Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es martes 3 de noviembre y continuamos con los cuentos con zorros. Repasamos, ya vimos el zorro y el quirquincho, el zorro y el cangrejo y el zorro y el tigre. Presten atención a cómo escribí los títulos de los cuentos entre comillas y al nombrar tres, utilice la coma, luego la i y finalmente el punto. Vamos a la página número 59, el título. Vamos a poner el nombre de estos tres cuentos, así como les conté recién. Vamos a hacer el punto número 2. Lean lo que hizo o lo que le pasó al zorro y marquen con una cruz en qué cuento sucede. Para una de las frases tienen que marcar dos cuentos. Luego van a realizar el punto número 3. ¿Qué dice? Escriban en sus cuadernos el título. ¿Quién es? Debajo del título escriban los números 1, 2, 3 y 4. Uno debajo del otro. Luego, lean las descripciones de distintos personajes de los cuentos leídos y, junto a cada número, escriban qué personaje se describe en cada caso. Luego, dice, ¿qué opinan sobre lo que dice Gustavo Roldán en su libro Cuentos con Zorro? Vamos a escuchar atentamente. En el monte, el tigre lo puede al zorro y el zorro lo puede al quirquincho. En el cuento, en cambio, el quirquincho derrota al zorro que, a su vez, derrota al tigre. El débil le gana al fuerte. La inteligencia vale más que la fuerza. La paciencia más que la prepotencia. Es un modo que tiene el cuento de hacer justicia. Un modo de dar vuelta la dura ley del monte. Roldán Gustavo, 1986. Cuentos del zorro, Buenos Aires. Una vez que escucharon la lectura, quiero que lo lean ustedes y que manden un audio con la lectura de este hermoso fragmento del cuento de Gustavo Roldán. Y también que copien la preguntita y la respondan con su opinión. La opinión de cada uno es muy valiosa, así que a pensar y a dar opinión. Y ahora, atentos, que vamos a escuchar a Vera que nos narra El cuervo y la zorra. Atentos, que después tenemos unas preguntitas para responder. Cuentos mensajeros en vuelo. Relatos y fábulas con enseñanza. De Patricia Iglesia Torres. El cuervo y la zorra. Hace más de cien mil vuelos comenzaba esta historia en la Grecia de las fábulas. El río Alfelo chocaba la orilla y el choque, choque, adormecía a Cuervo. Bicho negro y dormilón, despierta y habla, decía su mamá. Cuando Cuervo despabilaba con sus grasnidos, agudos despertaba a todo el vecindario y comenzaba un diálogo que era más o menos así. ¿Cómo es mi pico? Nunca me he visto, por eso insisto. Tu pico es pequeño, casi como el sueño, contestaban dormidos los otros cuervos. ¿Cómo es mi pelaje? Nunca me he visto, por eso insisto. Tu pelaje es negro y duro, te lo juro, contestaba su hermano menor. ¿Cómo son mis patas? Nunca me he visto, por eso insisto. Tus patas son cortas, aunque comas torta, decía la abuela. ¿Cómo es mi canto? Aunque me he oído y hago mucho ruido. Tu canto es un grasnido ensordecedor, te lo digo yo, tu hermano mayor. Cuervo escuchaba las respuestas y se alzaba de hombros. Una tarde de viento, un sinfín de semillas, hojas, palitos, piedras y objetos extraños, llegaron a la orilla del río. Cuervo, desde el nido, vio algo amarillo y brillante. Y pensó, un pedazo de sol. Volvió a buscarlo y con cuidado de no quemarse, lo tomó con su pico. ¡Qué rico y sabroso es el sol! Dijo. Zorra, que caminaba hambrienta por la playa, vio que Cuervo tomaba el pedazo de queso y, al escucharlo, se rió de él. Se acercó al árbol y comenzó la conversación. —¡Hola, Cuervo! ¿Cómo está el sol? ¿Quema? Cuervo no contestó, pero sostuvo más fuerte el trozo de queso. —¡Qué lindo tu pelaje amarillo! Cuervo no contestó, pero aleteó para mirarse las plumas. —¡Qué preciosura! Tus patas tan largas. Cuervo no contestó, pero miró sus patas. —¡Qué belleza tus ojos! Cuervo abrió los ojos grandes, grandes. —El otro día te escuché y tu voz me emocionó. —Tan bella y clara. —¡Vuelve a cantar, Cuervo! Cuervo abrió el pico y cantó. Pero en cuanto abrió el pico, el trozo de queso cayó. Zorra lo tomó y se escondió entre los árboles. Cuervo quedó a oscuras, sin pedazo de sol. La mamá de Cuervo le dijo. —Es preferible escuchar verdades de picos queridos que halagos de mentirosos que se llevan el sol. Ahora van a discutir en familia y a pensar bien qué le decía la mamá al cuervo para despertarlo. Describí cómo le decían los familiares que era el pico, pelaje, patas y canto del cuervo. ¿Le importaba al cuervo ser como era? ¿Qué movimiento hacía al escuchar las respuestas que le daban? ¿Qué encontró el cuervo desde su nido? ¿Qué pensó que era y quién lo vio? ¿Qué hizo la zorra para conseguir el pedazo de sol? Explica qué le dijo al final la mamá al cuervo. Recuerden que las respuestas tienen que contener parte de la pregunta para que quien está leyendo pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Cualquier consulta, estamos para ayudarlos. Esperamos sus producciones. Ojalá les haya gustado trabajar con estos cuentos con zorros. Y hoy que conocimos a una zorra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!